La Alma Mater llevará a cabo proceso de elecciones a diferentes representantes, como el de profesores y egresados ante el Consejo Superior Unicaucano. Las elecciones de representantes de profesores ante las diferentes corporaciones universitarias se realizarán en cada una de las facultades de la Alma Mater el 27 de abril y las elecciones de representantes de egresados el 28 de este mismo mes. Efectivamente el día 27 de abril realizaremos la elección de los representantes de los profesores ante el Consejo Superior Universitario y de los representantes de los profesores ante el Consejo Académico de la Universidad del Cauca. Adicionalmente se inscribieron como candidatos al Consejo de Facultad de Ciencias Agrarias y al Comité de Personal Docente de la Facultad de Ciencias de la Educación. De igual forma se llevarán a cabo las elecciones de representantes de los egresados en las sedes de Popayán y Santander de Quilichao. Las respectivas hojas de vida de los candidatos se pueden encontrar en la página web de la universidad. Invito a los egresados de la Universidad del Cauca, a aquellos que pudieron realizar su proceso de empadronamiento, para que comparezcan el día 28 entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde al patio contigo al Paraninfo Francisco José de Caldas, en el primer piso del claustro de Santo Domingo, calle Quinta 470, para que ejerzan su derecho al voto y a aquellos que se empadronaron en Santander de Quilichao para que acudan a la casona que queda en el centro de Santander de Quilichao a aquellos que deban ejercer su derecho al voto.